¡Vamos! Tiene algo que hipnotiza Me hechiza Me encanta tu mirada Tu cara enamorada Y el sabor de tu boca Cuando te beso Cuando te beso Labios de miel La delicia del sur en tu cuerpo y tu piel Y lo mejor de todo, baby, es que eres tú Toda para mí Pues tú, tú Tienes un algo en ti Un no sé qué que me enloquece Tú, tú Has despertado en mí el deseo que no desaparece Contigo descubrí que la soltería No es tan genial como parece Nunca olvides mi vida que Me encanta tu sonrisa Me moraliza Tiene algo que hipnotiza Me hechiza Me encanta tu mirada Tu cara enamorada Tu cara enamorada Y el sabor de tu boca Cuando te beso Cuando te beso, pati Se ponió la fiesta con Betín Montana Con la playa Más playa Más playa Contigo descubrí que la soltería no es tan genial como parece Bien, no es tan genial como parece que no perderte Nunca olvides mi vida que... Bien, no me olvidé de mi vida que... Bien, no me olvidé de mi vida que... Volverte a enamorar, amor Mi corazón destaparé Y aunque suene muy cursi Para que nunca lo olvides Hoy voy a recordarte que Me encanta tu sonrisa